Yo siempre he dicho que me mueve igualar la cancha. Lo que yo pienso es que no dependa de dónde tú naces para que puedas dedicarte a lo que sueñas. Me da mucha rabia la injusticia y que se diga que muchas veces la gente no llega a ciertos lugares porque es flojo, porque no quiere. No, lo que nos faltan son oportunidades. Porque es una latinoamericana de tomo y lomo, porque pone a la tecnología al servicio de los cambios sociales y porque es una de las emprendedoras que yo más quiero y admiro, nos invito a conocer la historia de Marisol Alarcón en Desde el Propósito. Marisol Alarcón